Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy vamos a hacer la tercera versión del impostor Hala que no lo habéis pedido eh chavales Tu en cada vídeo en todos los vídeos os comentare como has dicho Que vuelva la monga, es que ya vuelve Ahí estamos Vamos a hacer 3 rondas y en cada ronda hay 2 impostores Venga a jugar Agradecería que no mirarais mucho, meter las manos sin mirar La manita relaja Coge un papelito solo eh Marcel Solo uno eh Hay papeles calientes Hay papeles calientes Como cuando juega el City o el Barça en la chamba Las caras son muy importantes ¿El City o el Barça? Dime de que equipo eres sin decirme de que equipo eres eh Perfectamente, me da igual hombre Uy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uy las caras Uy, no, ya lo ha cambiado, me ha hecho el embiato Me ha hecho el embiato Me llevo lo que queda Venga, venga Llévate la cestita Ope, ope, ope Cree que ya creo que Quédate la tú Yo ya tengo ni para, para Vale Vale, pues nada Venga, ahora el pueblo A dormir Venga, todos Ahora el pueblo a dormir eh Todos Todos ojos cerrados Vale Al que levanten los La cara o los ojos Los impostores Vale, te abran los ojos Vale, tenemos Estamos Venga, a apagar A dormir otra vez todos Y venga Otra vez, para arriba Todos eh Todos Venga Te viene dormido ¿Quién ha sido el último? Quién ha sido el último en abrir los ojos He escuchado movimientos ¿Quién ha escuchado movimientos por aquí? Yo en respiraciones Elíza tú quien empieza Elíza tú quien empieza Yo en respiraciones Yo en respiraciones Yo en respiraciones Yo en respiraciones Es que es lo que cuando te toca el impostor Te pone nervioso Pero bueno Elijo yo quien empieza Quien quieras Quien quieras Lo elijo yo No, ya lo elijo yo Vale Uy Jordi Ya empezamos Venga Albert Para donde Yo Albert Tú mismo Vale Venga va Yo digo Blanco Yo voy a decir lo mismo tío ¿Qué? Decir palabras Blanco 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 Ya está Ya está Voy yo Gabriel Jesús Vale Yo voy a decir Neymar Madrid Blanco Madrid Sí, sí, mira No sé Y porque tienes el blanco por eso Palmera Vale Es bueno Yo digo Virus ¿Cómo que virus? Han dicho Madrid Se piensa que es el virus No, no, no Ay, no, no Bueno, a ver este Yo digo Sonrisa Vale, a ver, ok Yo veo muchos Yo también Yo también Yo también Yo también Solamente digo una cosa Lo vais a entender en la siguiente ronda Ya está Con la siguiente palabra que diga Yo no me arriesgo a mantenerse una ronda Yo tampoco Un segundo Neymar Matarme Neymar lo ha dicho porque venía de Gabriel Jesús Gabriel Jesús tiene que ver Digo Gabriel Jesús y dice Neymar Vale, vale Vamos a hacer votación Venga Alex Vas tres No, no, no No sé Tres Señalad a vuestro impostor Tres Dos Uno Segurísimo Segurísimo Vale, aquí hay Uno, dos, tres votos a Alex Cuatro No, estoy para Celia Yo voy a Alex Cuatro votos a Alex Uno a Elena Dos a Elena Ya está Cuatro Tres a Elena Tres a Alex El impostor El impostor No era impostor No era impostor ¿Por qué dices Neymar, pavo? Que no Steve, tío, piensa Vale, lo vayas a entender Es Elena, lo he dicho Lo he votado, tío Son ellos dos Son ellos dos Lo vayas a entender así Vale, venga, vamos Ya está Siguiente, Jordi Perdón Te trate Eh, pues venga Por el medio esta vez Por el medio hacia dónde? Por el medio hacia allá Vale, yo no tengo mi palabra Yo también Celia, eres tú primero Yo no, pero bueno Bueno, va, Celia Es que tengo una duda No, no Yo le tengo una palabra Brasil Bueno, ya he dicho Celia así que Celia Tío, hombre Hermano No, no Eh, 17 Vale Videoclip ¿Videoclip? ¿En manos? Da igual Osta, tío Ya lo has alargado mucho ¡En manos, tío! ¿Videoclip? 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 Dejadlo a la estilo Es que yo creo que eres tú, tío 100% Estoy flipando, te lo juro Es lo que ha dicho el primero Absoluta Absoluta Vale Ok Vale ¿Qué os voy a decir una? Que me vais a pillar Cuadríceps Vale, sí ¿Todo el mundo lo sabe? Todo el mundo lo sabe Zurdo Zurdo Vale, pues venga Elena, el estilo A mí no me ha llevado a batir No me hacéis falta No nos ha llevado a batir Vamos a la votación Venga, crack Tres, dos, uno Pa casa Pa qué ha dicho Todos a Elena Y Steve la ha vendido Dios Porque la mira había dicho como Pero yo de qué, tío Si estoy diciendo que la ven Elena, eres la impostora Pues no, chavales ¡Holgo! 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 ¿Vais a revertirlo? Vale, Elena era la impostora Elena, vale Ok Es que... Tenías el tío Queda un impostor y cuatro... Queda Steve Cuatro pueblos ¿Quién empieza? Empieza Steve Yo no sé qué decir la verdad Tik Toks Ya... Vale, no Ahora lo sabemos todos Bien ¿Y voy a quién ahora? Ahora tú Ahora tú Ah, el orden que quiere Ramón No sé... Me signo Futuro No, no sé... Vale, vale Ok Me signo, futuro Yo estoy flipando con las que está diciendo Celia Por la cara Ah, he dicho algo... Luego hablamos de la palabra que sabes He dicho algo raro Bueno, sí Bueno... Eh... Yo voy a decir... Yo que sé... Voy a decir... Es que... Es que... Es que... Igual, di el nombre ya Da igual... Da igual... Si... Di el nombre... No... Vale... Digo una... Yo que sé, tío... Estoy... Estoy bloqueado... Espera... Exacto... Vamos a ver... Delantero... Igual... Ya la sabe... Ya la sabe... Yo le diría por descarte Yo también Vale, pues venga... Vamos a hacer... 3... 2... 1... Steve... Se llevan todos los votos... Menos el suyo... Para estar equivocados... Para seguir jugando... ¡Vamoooos! No eras... ¿No? Sí... ¿No eres impostor? No... ¿No eres impostor? Es Celia... Sí que se está riendo... Vaya máquina... Impostor... Anda, vale... Qué susto... Si era... Qué susto... Digo... Si no... Está jugando muy bien... Era impostor... Vamos a por las... Un barro... Venga... Venga... Espero tener más suerte... Ya... Empezó yo cogiendo... Yo... Me gustaría... Lo hice muy mal en la primera vez... Perdona... Perdona... Ahora... Va bien... Ya... 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 ¿Sabes qué tendrías que haber hecho en la primera? Toma... Ya... Ya... Pero como... Como habéis ido a por Alex... He dicho... No la voy a fastidiar... Toma... Uy... Uy... Quedan dos... Aunque luego ha hecho como... Y hace ella... Oye... No... Lo he hecho bien... Lo he hecho bien... Vale... Pues venga... Todo el mundo ha leído su palabra... A dormir... A dormir todos... Hay gente que aún no está durmiendo... Vale... Venga... Levantar... La cara... Uy... Perdón... Vale... Y a dormir... Uy... Perdón... A dormir todos... Venga... Vale... Vamos... Vamos todos... Aquí he tenido... Se han levantado... Dale... Dale... ¿Ya o no? Sí... Sí... ¿No sabes quién son? Sí... ¿Qué ha pasado? No sé... Venga... ¿Cómo? La gente lo sabrá... Venga... Char... Puede pensar un número... Venga... 7... No... 3... Sí... Pues yo creo... Yo creo que ni ha pensado un número... Que sería que empezara Jordi... Vale... Ya... Por la cara... Venga... Vamos... Es verdad... Se lo puede inventar... Eh... Voy a decir... Voy a decir... ¿Hacia dónde vamos? Hacia Dios... Hacia allá... Hacia Albert... Ok... Justicia... Vale... Ok... Referencia... No, no, no eres tú... Justicia... Referencia... Referencia... ¿Por qué? Yo voy a decir... Referencia... Lo eres... No, no, no... Semifinal... Semifinal... ¿Cómo que...? Tienes palabras... Semifinal... O sea... Ya hemos sido así... ¿Por qué? Vale... Aquí solamente creo que... La va a poder pillar dos personas... Sorteo... Por favor... Por favor... No me matéis a mí... Por favor... Es que no... Por favor... Marcel... Recuérdalo... Es que no... Tío... No... Hola... Esta vez no sé yo... Vale... Puedo cambiar... No... 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 Que vaya jugada... Te la has tirado... Yo voy a decir... No sé si la entenderé... Va... Es que soy demasiado rebuscada... La mía también es rebuscada... Hermano... Pero voy a decir... Como en una colina... Vale... Es buena... Es buenísima... Es buenísima... Vale... Es buenísima... Vale... Pasamos a... No... No me la deis... Jordi... Silencio... Una colina... Vamos... Celia... Celia va por la suya... Decisivos... Vale... Vale... Es que... No lo sabe nadie... Elena... No lo sabe nadie... No lo sabe nadie... No lo sabe nadie... Vamos adentrarnos en el último... El último... Alex... Silencio... Va... Segundones... Segundones... Alex... No... No... Puede ser... Puede ser... No señales tan rápido... Vale... Pues venga... Si queréis... Yo creo que es Alex... Intenta explicármela... Sin delatármela... La de Elena... Moneda... Moneda... Joder... Callao... Pero no... Ha dicho... Solo dos lo van a entender... Vale... No... Podemos votar ya... Vale... Vamos a hacer votación... Venga... Elena... Me sabe mal... Hemos jugado bien la mayoría... No... Vale... Matarme... Va... 3... 2... 1... Elena... ¿Cuántas tienes? Nada... Elena... Tienes 5 menos... Una a Alex y otra... No... No... Que no... Que no... Que no lo soy... No lo eras... No lo eras... Elena... Elena... ¿Aseguras? Te lo aseguro... No era... No era... No era... No... Que locura... Que si no era... Acabas... Pues no era... Segundo... No, por lo que tal... Bueno... No, por lo que tal... No, voy a decir moneda Ok ¿Eh? Perdón Moneda Siguiente Yo voy a decir Uff No, no, totalmente libre No, vais a perder Quizás la delate demasiado Pero voy a decir protesta Normativa ¿Vale tú vales? Televisión Es Alex, lo he dicho antes, tío Bueno, sí Vale, vamos a ver Sí, pero es muy genérico Es una ronda rápida Voy yo, voy yo No, porque yo aquí ya lo había dicho No, no, no Falta el short Eeeeh Copa Mundial Bien Sí, sí, sí Entendí, entendí Yo creo que es Alex o Steve Pero creo que es Alex Vale, venga Venga, tres Si tienes la otra persona que dudas Dos Y yo también Yo también estoy en Steve y Alex Yo Alex Pero creo que este Steve también me raya Pues todos Alex Alex Y uno es Steve Habla Alex, eres tú El impostor Declarasado Ay Soy impostor No, 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 no Bueno, pues se ha ganado el pueblo, ¡Vamos! ¡Otra ronda! ¡Otra ronda! A dormir, a dormir, venga. Ahora, impostores, abrid los ojos. Vale, voy a empezar Joe Super. Vale, eh, va a empezar... Joe Super. ¿Quieres empezar tú? Sí. Pues venga. Y la voy a poner muy, muy difícil. Venga, Elena y Steve... Venga, va, vamos. Cuidado, no lo pongas tan difícil porque luego te fundamos así. Bueno, mira, ya da igual. Vale. Venga. Es muy, muy rebuscada, ¿vale? Cambia también. Perfecto. Venga, la de todos. Fariña. Vale, te la pillé. Ah, vale. Te la pillé. Es muy bueno. Te la pillé. Yo no la he pillado, pero yo voy a decir Alexander Isaac. Alexander Isaac. Bueno, tengo mis dudas también. Eh, yo voy a decir verano. Vale, Albert no es. Verano. Sí, vale. Eh, yo voy a decir botella. ¿Eh? Botella. ¿Qué hago hoy botella? ¿Botella? ¿Botella? Hoy botella. Venga, botella, Alex. Yo voy a decir... Da igual. Hala, hala, hala. Yo voy a decir... Estos dos. Tobillos. ¿Cómo? ¿Cómo? Tobillos. Muy barras, muy barras. Como seas impostor te juro que... Eh, Celia, Celia, vamos. Esto es solo para los frikis del fútbol. Yo lo sé porque me ha dado casualidad. Porque eres una friki del fútbol. Sí, no. Simo. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué es eso? Sí, yo lo sé. Sí, pero no. No entiendo... Sí, pero no. Yo sé la referencia, pero no la entiendo. O sea, yo entendí la referencia, pero da igual. A ver, Celia lo voy a decir. Da igual. Luego lo digo. Luego lo digo. No sé tanto. No puedo decir dorsal. Número... Bueno. 22. 22. Quiero intentar, crees que es dorsal, pero no sé si es dorsal. Sí, sí, sí. Vale, pues vamos a hacer una ronda rápida. Elena, ¿qué habías dicho? Eh... ¿qué habías...? Ah, fariña. 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 Isaac. Verano. He dicho botella. Botella, Alex. Tío, le he dicho regalos. Alex ha dicho tobillos. Celia. Simo. Y 22. Y 22, vale. Uh, Marcele. Estoy entre Marcele y Jordi. Si no tenéis conocimiento con polístico, pues no. Bueno, pues ya está. Porque la ha pillado. Qué casualidad que es el último, ¿no? Qué casualidad. Vale, pues cuéntame, ¿ok? A ver, Jordi es uno, vamos. Vale, vamos a hacer cuenta. Tres, dos, uno. Elena. Yo voto a Elena para votar a alguien que no va a ganar. Jordi se lleva cuatro votaciones. Cuatro. Así que Jordi eres el botella. ¿Eres tú? El botella. Y yo soy el botella. A ver. Vení. 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 Venga, vení. forderi. Jordi, ¿a empezó a Elena antes? Y si no la he entendido, cuidado. Entendemos. Quiero empezar yo. ¿Qué culo o qué? ¿Qué culo? Que se atreve a empezar. ¿Let me empezar yo? Dale. Verde. Vende. Verde. Yo sí, ahora sí la has pillado. ¿O la sabe desde el principio que lo dudo? Sí, sí, Alberto, a ver. Voy a decir una que va a desplazar. Messi. Vale. Voy a decir millones. Y voy a decir dinero, pues... No, ya lo has dicho, ya lo has dicho. No, pero tío... Estoy muy raro. Uff, no sé si estoy demasiado clara. No, no. Napoli. Ok. Y Elena, la última. Uff, es que esta, por favor, pillármela. Ya empezamos. Siempre pillármela. Bueno, mira, pues lo voy a decir. ¡Abueletes! Te entendí, te entendí la referencia. Vale, te entendí la referencia. Vamos a hacer votación. Claro, mejor lo has dicho, porque me siempre da una palabra muy global. Tiene relación. Sí. Vamos. Del momento de grabar. Tres. Tres. Alex. Tres. Uno. Elena. Un momento, un momento. A ver, Alex, a quién votas, decide. Steve lleva... Lleva tres. Steve. Me voy yo. No, Steve, me voy ya. Esperadme la pena. Es que igual no es esto, eh. Se lleva tres, la mayoría. Seguís jugando. Seguís jugando. No soy impostor. ¿Cómo voy a ser impostor? Yo no te voté. Yo no te voté, Steve. O Alex, eh. Es que estoy rayado. O esta persona, o esta persona se la cabe de... No era impostor. O sea, jugara al pan. Sí, sabe. Blu, tío. Vamos a por la tercera ronda. Es Alex. Que me la entienda, perfecto. Aymar Oroz. Y... Vale. Celia. Por favor. Tú, por favor. Celia. ¿Qué pasó? Ahora lo explico. Celia, Celia. No. Acabo. Mundial. Mundial. Sí. Sí, sí, vale. Alex, siguiente. Gabri Beiga. Gabri Beiga. La sabe. Venga, vamos, eh, Albert. Pues yo voy a decir... Karim. 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 Ya no puedo más. Karim, ya, ya, ya no sabemos todos. Yo no sé quién es, eh. Ah, yo lo he dicho. Mmm... Tú lo has dicho. Mourinho. Mourinho. Vale, vale. Pues venga, un recordatorio breve de cada uno. Vamos. Aymar Oroz, que no. Aymar Oroz, ¿es serio? Eh, yo que he dicho mundial. Lo único que voy a decir yo es, ha dicho Gabri Beiga después de que yo dijera Aymar Oroz. Pero es que ella ha dicho fariña y yo le he dicho te he pillado. Es que... La primera. Es que... Yo, yo, yo creo... No, no, no. En serio, por favor, tío. Elena. Escúchame. Yo creo que es Marcelo. Albert, Albert. Porque cuando tú has dicho fariña, luego se ha comentado y tal, pensaba que... ¿Qué le había dicho? El 22. El 22. El 22. El 22. Porque se pensaba que era Gabri Beiga. Yo creo. Y yo me pensaba que era Gabri Beiga. Y luego Napoli. No, que Gabri Beiga era el... Pero si Gabri Beiga no llevaba el 22. Bueno, no lo sé, creo que no. Yo, sinceramente, creo que somos todos. O sea, que en plan... Mero Celia y yo. Sinceramente, a día de hoy, sigo... Te lo juro. Yo también tengo dudas de ellos tres. Yo igual que... En serio. Te lo juro. O sea, yo sé que tú no eres. Te juro que estaría muy triste si eres tú. En plan, me romperías el corazón, que lo sepas. Yo no soy porque... Está muy calladita. No hubiese dicho... Yo estoy ahora entre estos dos. Se acabó el debate, Elena. Yo también entre ellos dos. Escúchame, Elena. A ver, Elena. Si tú has dicho Farina y te he dicho te he pillado... Porque te crees que era otra. Se acabó el debate. Vamos a hacer votación. No puedo. Venga. Tres. Dos. Uno. Alex, dos. Marcel, dos. Tres. Marcel, tres. Cambio a Marcel. Lo he cambiado Marcel. No, porque era dos contra dos. No, era tres. Vale, Marcel, eres tú el impostor. Es correcto. ¡No! Eh... No sé cuál era. La verdad, la verdad. He pasado. De Galileo, a Arabia Saudí, a Qatar... No sé que es Arabia Saudí. Juega en Qatar. Por eso. Por eso te lo dicho. Yo te he pasado de mil sitios. Pero es que, la primera ronda, no podemos decir palabras super ópticas. Ahí se juega en el Newcastle Está muy bien tirada Pues venga, el Pueblo ha ganado Estoy contento Es la primera vez que gana el Pueblo Me he equivocado Venga, me voy a despedir ya Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dadle a like, seguid nuestro canal Y apoyad en los comentarios Si queréis otro de estos, que seguro que sí Que ganas, que ganas Nos vemos en el siguiente vídeo Venga, hasta luego